Este eres tú. Siempre buscas nuevas formas de hacer mejor las cosas, ya sea trabajando en equipo o inventando soluciones o nuevos negocios. Queremos ayudarte a alcanzar tus sueños, tus metas. Es por eso que buscamos propuestas de nuevos modelos de negocios vinculados al mundo de las finanzas, que permitan hacer más simple y cercana la administración y uso del dinero, así como también formas de apoyar el emprendimiento temprano, ya sea con aplicaciones para móviles, negocios por redes sociales o plataformas web que permitan fomentar la movilidad y autoatención. Una persona puede tener una gran idea, pero entre todos podemos encontrar la solución. Cuéntanos cómo, junto a BCI, podemos desarrollar una forma de manejar las finanzas a la medida de cada cliente. ¿Te animas a innovar? ¿Participa en el primer concurso de innovación ADN BCI? Ingresa tu proyecto en www.adnbci.cl